Música Tercer debate de acá en nuestro Motor Show de esta noche porque sucedió de todo en estos últimos 7 días El MotoGP que ustedes ven ya fotos acá en pantalla también estuvo en pruebas de pretemporada 3 días de acción en el circuito de Losail en Qatar que será la sede con suerte de la primera fecha de la temporada Todavía pues sujeto a todos los cambios que se pueden dar por el COVID-19 Y concentrémonos puntualmente en la figura más rutilante del MotoGP en Valentino Rossi Quien por primera vez desde que está en el mundial no va a estar en un equipo de fábrica Después de... No, 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 cuando debutó no estaba en un equipo de fábrica Bueno, ahí está la corrección al lugar Más de 20 años Pero hay vainas que yo no entiendo del MotoGP Me voy a jugar el papel un poco de ignorante Cuando la gente habla de estadísticas del MotoGP Es verdad que engloban las 3 categorías del MotoGP O sea, 125, 250 y MotoGP Así es Y ahora Moto3, Moto2 y MotoGP Porque ya pues por cilindrada no se miden Pero sí, se engloban todas las categorías Imagínese de dónde se quedó Riker También creo que las grababa en Betamax Pero bueno, eso es tema para otro día O sea, Valentino todavía estaba debutando Estaba ganando, estaba ganando campeonatos Ese es un excelente comentario, señor Riker Porque precisamente para allá voy ¿Para qué está Valentino Rossi este año? Llega un equipo que corrió muy bien el año pasado El equipo satélite de Yamaha El Team Malaysia Pero igual es un equipo que no tiene los mismos recursos de fábrica Le dieron la silla a Rossi Y bueno, ¿qué podemos esperar del italiano? Pues que realmente es el equivalente Sin temor a equivocarme A la Ayrton Senna del MotoGP Pero sí tiene una moto oficial Porque parte del contrato que hizo Y del acuerdo que hizo Rossi con Yamaha Fue que Valentino les dijo al equipo oficial de Yamaha Listo, yo ya sé que estoy viejo Tengo 42 años Voy a cumplir 43 en 2021 Entonces, ¿sabe qué? Listo Suban a... Se me fue el nombre del chico que subieron A Cuartararo Que es una de las grandes apuestas y promesas a futuro Sobre todo para cuando algún día vuelva Mark Márquez Poderle dar pelea Y póngalo al lado de Maverick Viñales Para que tenga algo Pero Valentino dijo Listo, yo me voy al equipo secundario que es Petronas O bueno, el Malaysia Team Pero a mí me dan una moto Igual que... O sea, esto es una Yamaha oficial Pintada con los colores de la petrolera O sea, literalmente Ese es el acuerdo Y eso está... O sea, eso no es invento mío Eso está escriturado en el... En el... En el contrato de Valentino Que además es por un año Y que Valentino verá Si sigue o no sigue en MotoGP Por lo menos en los test Estos test también son raros Porque Los Ailes es un circuito raro en el MotoGP Que beneficia muchísimo a Ducati Por la recta tan larga Y que es como ese bache de ese niño diferente En todo el calendario en MotoGP Porque la gran mayoría de circuitos del calendario No tienen una recta de más de un kilómetro Entonces... Ahí es beneficiada a Ducati Pero en cuanto a las Yamaha Rossi fue el peor de las Yamaha La peor Yamaha La peor Yamaha Pero también hasta cierto punto Creo que es entendible Porque igual Más allá de que tengo una moto oficial Pintada con otros colores Tiene un equipo técnico Y de mecánicos De ingenieros Totalmente distinto Al con el que lleva trabajando Los últimos... No sé ¿Desde cuándo volvió a Yamaha? Como 8 años Se nos tiene hace 7 o 8 años Y eso puede ser un factor a considerar Porque todo el manejo que tenía Lynn Jarvis Que era el jefe de la casa De la casa matriz de Yamaha En MotoGP Pues eso se va a notar Esa es una ausencia Y allá iba el punto que yo iba a expresar Juan David Porque una cosa es que usted tenga la moto del año Pero a medida que va avanzando el campeonato Hay una evolución técnica No sé si este equipo va a poder seguir el paso De esa evolución Porque a ese equipo ya le pasó el año pasado Con Fabio Cuartararo Que arrancó dominando el campeonato Y terminó peleando por allá Casi por el top 10 Porque se los comió Suzuki Pero mire que Pero mire que El año pasado también Cuartararo arrancó muy bien Y se fue cayendo Y Morbidelli que arrancó mal Fue mejorando Sí La gran diferencia Y que digamos que también Esto se ven los resultados de los test Que Suzuki Por ejemplo Joan Mirque es el campeón del mundo En Catar En las pruebas de Catar Mi Funifá Sí, grave Suzuki Séptimo y octavo En los tiempos combinados Yo no sé si grave Yo no sé si grave Porque Suzuki O sea, este circuito Beneficia demasiado a las Ducati O sea, las pruebas en los estados Beneficia demasiado La velocidad punta de la Ducati Que siempre ha sido La moto más rápida En línea recta Del MotoGP Desde hace Sí, desde hace rato Desde Casey Stone En línea recta La Ducati Es la moto más rápida Del campeonato de MotoGP Pero Suzuki Es una moto Y las motos Suzuki Y sobre todo El rendimiento que les dan Es mucho más parejo Entonces Suzuki No va O sea, Suzuki Es muy pareja En todos los circuitos Y el campeonato de MotoGP A diferencia de Por ejemplo En los campeonatos de autos No necesariamente Se gana Ganando todo el tiempo Como Malacostumbró Marc Márquez A todo el mundo Valentino Rossi Estuvo a punto De quitarle un campeonato Del mundo a Marc Márquez Sin ganar una sola carrera Pero porque fue consistente O sea, la consistencia En MotoGP Es más importante Que incluso Las mismas victorias Y el poderse adaptar A todos los circuitos Que son muy variables O sea, no es lo mismo El Circuit of the Americas En Texas A lo que es No sé Valencia Jerez En Holanda Sachsenring Que es un tobogán ¿No? Curva y curva Contra curva Sachsenring La pista en Australia Que se me va El nombre Phillip Island Que Esa pista Lo más peligroso Esa pista Son las gaviotas Y la última Una de las subidas Cambio de elevación Totalmente ciega Y quedan Esos cambios de elevación Y curvas ciegas O sea Si en un carro Es difícil Imagínense En moto Ir subiendo A No sé 200 por hora Hacia el infinito Y lo único Que literalmente Uno ve al fondo Es el mar Si es maravilloso Phillip Island Ahora Que podemos esperar Entonces Del gran Del gran rival De Valentino Rossi En esta era Del MotoGP De Marc Márquez Porque todavía Todavía hay dudas De que si va a empezar A correr De que si no va a correr Que se recupera De la lesión Pero que todavía Tiene que esforzarse Y hacer preparación Suponiendo que Marc Márquez Se regrese Lleva casi un año Quieto Fuera Del 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 campeonato ¿Podrá subirse así Tranquilamente a la onda La HRC Y volver a ser competitivo? Ya se subió Pues Pues como Sí Como Se subió Los ocho días De haberse caído Pero Pues obviamente Se dio cuenta Que no podía llevarla A mí sí me parece Muy triste Eso A mí me parece Muy triste Él dijo hace poco Él más o menos Le echó la culpa A los médicos Él dijo hace poco Que si los médicos Le hubieran dicho Que no podía Él no se subía Pero que los médicos Le dijeron Que pues Que sí Que tranquilo Que fuera Y yo creo que ahí Sí fue un error tenaz O sea Yo no sé Si él Yo no sé Si él pueda volver A tener el nivel Que tenía Que es un nivel Supremo Y la verdad Pues yo creo Que lo que menos Necesita ese muchacho Ahorita es Presión Que se dedique A recuperar su brazo Porque igual Como dicen Las mamás Mi hijo La carrera deportista Se acaba rápido Y después hay que hacer Otra cosa Y mira que Que el caso de Márquez Es O sea A estas alturas Por como va la situación Puede ser otro Otro caso tipo Dani Pedrosa Con unas lesiones crónicas Cirugía Tras cirugía Tras cirugía De lo mismo De lo mismo De lo mismo Y además Que Márquez Márquez es muy buen piloto O sea Por eso ha ganado Todo lo que ha ganado Y no se le puede atribuir Todo a la moto Porque todos los compañeros Que ha tenido No han sabido Andar en esa En esa HRC Está hecha la medida Márquez Pero 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 No pues Bueno Que lo oiga Jorge Lorenzo Para ver si le echa la madre Por favor Agarró esta semana Con Alex Rins Pero bueno Un poco atrevido El comentario Riker Me parece Pero 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 lo que voy Es que Márquez Es tan bueno Porque llevaba la moto A unos límites Básicamente Al límite de la física A tal punto Que Márquez Es un piloto Que se cae muchísimo Márquez gana mucho Pero se cae igual Cuando se cae son unos Perdón la expresión Tan colombiana Los que estén fuera De Colombia Pero Cuando se cae Márquez Es un costalazo O sea Realmente Se pega duro Y se cae mucho Es que en motos Cualquier caída Es un costalazo Sí Pero Márquez Se cae Se cae mucho O sea Entonces Eso también Hasta qué punto Le juega la cabeza De No puedo ir tan al límite Porque Me llegó a Pegar otro costalazo Y es que El problema Es que ya no solamente Es que pierda el campeonato Vaya y venga El problema Es qué tal Si no puedo Volver a mover el brazo Qué tal Si Qué tal Si Algo crónico Que algo crónico Que ya Le impida Hacer cierta fuerza Entonces Va a ser Complejo Para Márquez Poder volver a competir Entonces yo creo que Lo que dice Riquel Es muy cierto Dedíquese a A recuperarse A cuidarse Y cuando ya sienta Que puede dar Un poco más Que puede estar al 100% Que no creo Porque va a ser complejo Pues vuelve y se sube una moto Por ahora Pues creo que es mejor Que se recupere Bueno sin dudas Ahí hay mucha tela Para cortar Con ese Con ese campeonato Del mundo Del motoyipe Que además mucho fanático También acá tenemos En Colombia Motor Fans Que le encantan Las dos ruedas Y un campeonato Que ojalá Tenga la misma pasión Y emoción Que vimos el año pasado Porque creo que Por lejos Fue el campeonato mundial Más emocionante De todos La verdad Cambiaba Todo el tiempo Cambiaba de líder De carrera De moto Que dominaba Fue espectacular La temporada 2020 Del MotoGP Bueno Realmente Si quieren ver Carreras divertidas Véanse No solo MotoGP Véanse Moto3 Y motodas El problema Son en gran parte De los horarios Porque nos dan Reduro A Latinoamérica Con los horarios Pero Pero si pueden Véanse las carreras Que son Son bastante Bastante entretenidas Yo siempre he dicho Que Moto3 Eso se parece Es como la versión En motos Del turismo carretera Argentino Que son 45 motos Casi casi que parejas Y todos pegados Y todos pegados Llegándose con todas Esas unas muy buenas carreras Las de Moto3 De totalmente de acuerdo